Esto es Las Cosas Claras. Este lunes se cierra la intersección entre la Belisario Salinas y la Avenida 6 de Agosto en el marco de las obras del viaducto. La Avenida Arce ahora se convierte de doble sentido. Uno cuando está en el centro de la ciudad y quiere dirigirse al sur de nuestra ciudad, que antes tomaba la 6 de Agosto, ahora tomará la Avenida Arce para llegar hasta la prácticamente Isabela Católica, tomar la Pedro Salazar y bajar. ¡Gracias!